Mi relación con la selección es viéndola de afuera, tratando de que le vaya de la mejor manera. Pero pensándolo profundamente mi ciclo ya está, para alegría de muchos y de otros no tanto mi ciclo. Ya está, quiero disfrutar de mí y de mi familia, dijo Higuaín en diálogo con Fox Sports. Hago lo mismo que ya hicieron otros compañeros, así que es hora de que se dejen de preocupar si estoy o no estoy, agregó el ex River Plate, Real Madrid de España y Napoli, Juventus y Milan de Italia. El Pipita, se mostró dolido con las críticas que se hicieron, con maldad, y rechazó la calificación de fracasado. En ver, estuve día a día recibiendo críticas después del Mundial de Brasil. Que alguien juzgue tu trabajo todos los días, que digan que no servís, que sos un fracasado. No es así, fue directamente un ataque. La crítica constructiva sirve porque te hace ser mejor, pero la que te dicen ando servís más, sos un muerto, sos un fracasado, esa crítica no sirve, dijo. Ojo que disfruté de la selección, agregó. Pero hay gente que se acuerda de los goles que erraste y no de los que metiste. Todos los que criticaron los goles que no hice deben haber gritado el gol que le hice a... Bélgica para pasar a las semifinales del Mundial de Brasil, ¿no? Nunca le hice mal a nadie. El delantero apuntó también que el plantel que participó en Rusia 2018 fue con el deseo de hacer las cosas de la mejor manera, pero salió el tiro por la culata, aunque se excusó de... Hablar de los problemas con el DT Jorge Sampaoli, y confesó que recibió un llamado del actual entrenador de la selección, Lionel Scaloni, que lo... Movilizó, pero que decidió rechazar la chance del regreso. Mi relación con la selección es viéndola de afuera. Hago lo mismo que ya hicieron otros compañeros, Gonzalo y Higuaín. Finalmente, y del reciente retorno al seleccionado de Lionel Messi, Higuaín apuntó, no me sorprende que siga intentando porque es un ganador nato. Mientras quiera o tenga ganas, Leo va a seguir yendo y está bárbaro. Que lo siga haciendo. Cada uno debe hacer lo que siente.